Cumbia, colombiana Yo que pensaba, mi linda niña Yo que pensaba hacerte feliz Pero el destino siempre ha querido Llevarme lejos, lejos de ti Yo que pensaba, mi linda niña Yo que pensaba hacerte feliz Pero el destino siempre ha querido Llevarme lejos, lejos de ti Si mi culpa fue el quererte El quererte demasiado Si mi culpa fue el quererte El quererte demasiado Luego adiós, mi linda niña Que te encuentres a su lado Que te encuentres a su lado Mi vida me has acabado ¿Por qué razón? Tengo que soportar esta condena ¿Por qué razón? Tengo que seguir con mis penas ¿Por qué razón? Tengo que soportar esta condena ¿Por qué razón? Yo tengo que seguir con mis penas Ya mi vida nuestra mía Ya estoy todo marchita Ya mi vida no es la misma Ya estoy todo marchita Como tal lindo regalo Griste y solo ahora en el mundo Griste y solo ahora en el mundo Mi Dios llévame a su lado ¿Por qué razón? Yo tengo que soportar esta condena ¿Por qué razón? Yo tengo que seguir con mis penas ¿Por qué razón? Tengo que soportar esta condena ¿Por qué razón? Yo tengo que seguir con mis penas ¿Por qué razón? ¡Gracias!